como pasa el tiempo no es lunes y aquí estamos compartiendo como siempre cosas interesantes bueno yo espero que sean interesantes para ustedes para mí lo son a través de cuautla hoy les recuerdo que nos estén viendo continuamente en todo el contenido que tenemos todos los días no solamente los lunes a través de twitter a través de facebook a través de instagram estamos muy enriquecidos con mucho material que seguramente les va a ser de utilidad y bueno vamos a hablar algo muy interesante ustedes saben he compartido antes anteriormente que yo soy médico además de coach y quiero compartirles algo que era muy común que a veces yo tenía en la consulta y que me generaba desesperación porque las personas me decían oiga doctor yo no sé por qué cuando vengo con usted y me da medicamentos yo me siento bien mientras los tomo pero cuando se acaban regresan mis malestares a mí me desesperaba porque de pronto no sabía qué hacer y las personas curiosamente me decían no sé de verdad que este tengo problemas con mi marido o que mis hijos son ingratos y yo les decía señora no tiene nada que ver con eso son situaciones muy diferentes pero sabes que con el transcurso del tiempo y la experiencia me di cuenta que tiene todo que ver por supuesto imagínate que un día amaneciste de mal humor y vas a tu trabajo cómo vas a rendir ese día no muy bien verdad porque estás de mal humor porque hay algo que te estorba imagínate que por la vida vayamos con algo que nos estorba de tipo emocional por ejemplo no estar bien con la pareja con la que vives o que el hijo que tú pariste si eres mujer pues es grosero contigo claro que no funcionamos bien y el cuerpo vive estresado pues quiero decirles que a través del tiempo descubrí y lo que mucho se divulga que por supuesto que nuestras emociones tienen que ver todo con nuestro estado de salud así que amigos cuando de repente la cura no basta cuando de repente la tableta el jarabe no alcanza quiero pedirte que te examines un poquito y quizás haya algo por ahí que pues no nos deja vivir a plenitud o que nos está significando un círculo que nos ha podido cerrar o un te quiero que no le hemos podido decir a alguien o un reclamo que no le hemos podido hacer y bueno armate de valor y trata de encontrar una resolución es por tu bien es por tu sanidad yo espero que eso sea de utilidad y que lo uses positivamente nos estamos viendo la próxima y puedes contactarme a mí también a través de mis propias redes sociales pedro david morales y podemos estar en contacto continuo síguenos viendo a través de cuautla hoy y que la pases muy bien que sea una semana de éxito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.